Una nueva imagen exigó hoy al Cuerpo de Guardia del Hospital Avileño tras una reparación capital donde todas las consultas y servicios de medios diagnósticos gozan de un excelente confort. El proyecto Mejoramiento Constructivo Reforma DILAN ejecutó las acciones controladas y financiadas por la mediana empresa agroindustrial Media Luna. La sala de gestante A también fue transformada para mejorar la calidad y la atención a las embarazadas de alto riesgo que ingresan en el lugar. Aquí se sustituyeron las redes hidráulicas y sanitarias, la carpintería, los falsos techos y luminarias. Indudablemente los beneficios son innumerables. Estamos hablando que estamos recuperando una sala de gestante que prácticamente estaba destruida que le va a dar la mejor atención a la población avileña, a las mujeres que van a parir con el mejor confort para aquella grávida que se siente sola en un momento determinado, se siente prácticamente, ¿cómo decir?, una mujer desprotegida, va a estar cómoda, con buen confort, se le renovaron todos los baños, se le arreglaron todas las camas, es decir, va a estar como si estuviera en su casa. El monto es el incalculable en el valor humano y la sensibilidad humanista que podemos traducir de los pacientes que van a recibir la atención médica. Pero si había que calcular el gasto monetario, está valorado en más de 30 millones de pesos. Lo que hacemos hoy en recursos, en financiamiento, en material gastable que están donando las empresas de estos lugares que hoy estamos inaugurando. También en presencia del primer secretario del partido en Ciego de Ávila, Libán Izquierdo Alonso, y el gobernador Tomás Alexi Martín Venegas, quedaron reinauguradas el Banco de Leyes Artificial, el Laboratorio de Transfusiones de Sangre y el Salón de Protocolos. Las empresas que ejecutaron las cinco obras reinauguradas fueron reconocidas por las máximas autoridades de la provincia en nombre de los trabajadores del hospital Antonio Loace de Ciraola. Desde Ciego de Ávila, Maríes Liguón Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.